Momento de cambiar de tema ahora y nos vamos a referir al deporte, pero concretamente al golf, porque arrancará en la jornada de hoy la edición número 111 del Abierto de la República, esto será en Olivos, aunque la actividad arrancó en la jornada de ayer con distintos participantes que tienen que ver con los amateurs y con aquellos que están invitados por los sponsors, entre ellos estaban Carlos Tevez y Gabriel Batistuta, se sabe que ambos tienen también una pasión particular por esta disciplina. Los que van a participar representando a nuestro país son Fabián Gómez y también el Pato Cabrera. Con ellos dialogaron los corresponsales, en este caso Maxi Steinman, de Televisión Pública Noticias. Se viene la edición número 111 del Abierto de Golf de la República Argentina. El torneo, que comenzará el próximo jueves en el Olivos Golf Club, repartirá una bolsa de 175.000 dólares y contará con los mejores exponentes del medio local. Bueno, muy importante, muy especial, ¿no? Jugar el Abierto de Argentina después de estar todo el año dando vueltas por el mundo, la verdad que venir acá me llena de satisfacción. Llega un poquito a la altura del año que decís, me quiero ir acá, o sea, quiero mi país, y encima con un Abierto con la tradición que tienen. No, bueno, pero me gusta jugar, ¿no? La verdad que a mí me gusta jugar, me gusta competir, y como dije antes, es uno de los mejores torneos que se juega en el mundo. Bueno, ¿por dónde puede estar, que es la clave de este torneo? Bueno, la paciencia, es una cancha muy complicada, una cancha muy difícil, donde hay que tener, donde hay que ser muy cuidadoso, y como dije antes, tener mucha paciencia. Contento, ¿no? Primero, bueno, de estar acá y de jugar en casa, y bueno, con la familia, con amigos, la verdad que es algo muy lindo, es una buena cancha también, está muy bien preparada, los grines están perfectos, ya los fui a jugar ayer y hoy, nueve hoyos. La verdad que, nada, ahora vamos a esperar el torneo, la verdad que estoy muy bien, preparado también, y bueno, hay que mejorar un poquito el pattern, ¿no? Porque esos grines son muy rápidos. A partir de este año, la novedad saliente del certamen es que el ganador jugará el Abierto Británico en 2017, el tercer mayor de la temporada. ¡Gracias!